En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en madera y blanco. Veremos también cómo combinar los interiores del mueble en madera y en negro. Un paquete de electrodomésticos de Balay en cristal negro y una encimera de Decton Zenit. Quédate y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un programa más. Quiero que sepas que si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina pero tal vez no sacas ese proyecto que a ti te gustaría, todo mi equipo y yo, ¿podemos echarte una mano? Te dejo toda la información aquí abajo en el primer comentario. Y lo primero que os quiero contar es que estamos en una cocina que se ha reformado íntegramente. Paredes, suelos, techos, todo se ha reformado y se han dejado las instalaciones justo donde las necesitábamos. Porque qué importante es tener el proyecto de la cocina antes de comenzar la reforma. Así todo va de seguido. ¿Qué medidas tenemos dentro de este proyecto? Mira, 4 metros 30 desde la puerta hasta la parte de las ventanas, 1 metro 90 en este entrante y más o menos en esta zona de aquí detrás tenemos como 3 metros y medio cuadrados. Nuestros clientes tenían aquí la mesa y las sillas. Las hemos sacado para poder tener un poco más de espacio y grabar el vídeo cómodamente. Hoy vamos a ver un proyecto en madera, nuestro roble sincro, combinado con una puerta en blanco. Pero os quiero enseñar cómo son el interior de estos muebles altos que van en juego en combinación con los frentes de cocina. También hemos jugado todo el tiempo, aunque introducíamos el blanco en los muebles y en la encimera, también hemos jugado con el color negro, con los accesorios, con el grifo, con el fregadero, la campana, los electrodomésticos de balay en cristal negro y también el interior de los cajones cerrados completamente en color negro que me va a encantar enseñártelos. ¿Por qué el negro? Porque hacía muy buena combinación con la beta del roble sincro porque tiene ese toque oscuro y resalta bastante, bastante con el color blanco de la encimera. Como puedes ver es una cocina con muchos obstáculos a la hora de empezar a diseñar porque empieza recta, tiene un cambio, cruza una viga de construcción que nos marcaba y nos delimitaba la zona de la campana y tuvimos que echar muchas cuentas. Empezar con una torre al principio, todo el bloque en este lado, calcular bien los pasos y hacer que todo el proyecto tuviera sentido. Así que si te parece y me quieres acompañar, vamos a ir viendo mueble por mueble todo este proyecto. Quería comenzar explicándoos cómo es la zona de los muebles altos dentro del proyecto de esta cocina y es que son dos piezas de 120 centímetros de ancho y 84 centímetros de alto. Y lo primero que teníamos que conseguir librar, echar muchas medidas, era que esta viga que cruza todo el techo no golpeara, no invadiera la parte de los muebles plegables. Por eso nos ajustamos a medio centímetro. Pero lo interesante de estos muebles plegables sin duda es su interior porque por fin ya podemos combinar las cocinas con el exterior, es decir, podemos decorar el interior de nuestros muebles. Como en este caso, todo el interior está hecho en roble rústico, a juego con los muebles inferiores. Y claro, estas piezas tan grandes de 120 centímetros corren el riesgo de que si se cargan mucho, las baldas puedan arquearse, puedan doblarse. ¿Qué hacemos para que eso no ocurra? Cruzamos con un tirante de metal de arriba a abajo muy fino, pero que consigue darle toda la estabilidad necesaria al mueble. También lo hemos combinado con el tirador, con este Gola en color negro, que cuando el mueble está cerrado no se ve, pero cuando estás sentado en la mesa comiendo, sí que ves la parte de abajo en color madera y también ves el tirador en negro. Y como es tradición en nuestros muebles, instalamos siempre este tirador interior para poder sujetar la puerta por el interior y abrir y cerrar sin necesidad de colocar nuestra mano. Que en este caso no habría problema porque es nuestro blanco seda mate, que tiene ese tacto tan bonito y que es anti huellas. No ocurre nada cuando pasas la mano, pero yo creo que es mucho mejor si colocamos el tirador interior. Por cierto, aquí lo estamos viendo con madera en roble rústico, pero te voy a dejar aquí arriba una etiqueta por si te apetece ver también otro proyecto de cocina con una madera más clarita, nuestro roble barrica. Pincha en la etiqueta y en los comentarios dime qué madera te gusta más, si la clara o la oscura. Y claro, justo en esta zona de trabajo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una iluminación que nos bañe toda la encimera. Por eso lleva dos grandes tiras de led, una cada mueble en la parte de adelante que nos da justo la iluminación donde queremos con nuestro interruptor touch, tocando, encendemos y tocando, apagamos. Recuerda que este interruptor se puede colocar en cualquiera de los extremos de los dos muebles. Si te das cuenta, desde el grifo hasta la parte de atrás tenemos una pieza más grande de lo habitual. ¿Por qué? Cuando tuvimos que cuadrar la forma de la cocina, este ángulo y absorber aquella piecita, aquel entrante que hace la cocina, adelantamos estos muebles para que esta esquina no fuera tan pronunciada. Y estamos viendo una encimera en Decton. Acostumbrados a verlo en 1,3, en este caso podemos apreciar este Decton Zenith en 2 centímetros. ¿Cómo lo combinamos? Lo combinamos con un paquete de grifo y de fregadero de la marca Flados. Son fregaderos de ultra granit. Es una superficie muy muy resistente que se puede instalar bajo encimera o sobre encimera. Colocando la encimera en blanco y el grifo en negro, le empezamos a dar forma a todo este proyecto. En la zona de Torres también queríamos que los muebles terminaran justo con la esquina de la pared. Y claro, para hacer eso, tenemos que hacer un mueble a medida. Comenzar con un mueble despensero de 25 centímetros de ancho, que en este caso se abre independientemente la puerta de arriba de la de abajo. Y te puedes estar preguntando, oye, ¿por qué este mueble no lleva cajones interiores? Los cajones interiores comienzan a partir de 30 centímetros. A continuación, tenemos nuestra torre de horno de microondas, con este paquete en balay en cristal negro. Y en la parte inferior, estamos viendo un mueble. Y claro, ¿cómo se abre este mueble? Si no tiene gola a la izquierda, no tiene gola a la derecha, no tiene tirador. Si le doy aquí arriba, no hace nada. Son cajones que se abren con pulsador en la parte inferior. Descubre una gaveta de gran capacidad en altura y todavía a mayores tenemos un pequeño cajón interior. Se cierran automáticamente con freno. Y siempre que cierres tu cocina a techo, deja una ventilación en tus electrodomésticos. Es importantísimo para darle futuro, para darle vida a los electrodomésticos. 60 centímetros la parte inferior, 60 centímetros también nuestra puerta superior. Mira qué bonito y qué combinado queda todo el interior en color negro, pero este te lo enseño mejor en un mueble que tengo a la entrada de la cocina. Al lado, tenemos nuestro frigorífico con un altillo de 20 centímetros y también unas pequeñas rejillas de ventilación. Es el frigorífico de balay en cristal negro, 2 metros de alto y 60 centímetros de ancho. Y quiero decirte que la mayoría de los frigoríficos que hay en el mercado, cuando llegan de fábrica, abren siempre hacia la derecha, como abre nuestro frigorífico. Si este tipo de apertura no te interesa y quieres que abra hacia el otro lado, no hay ningún problema. Solo tienes que ponerte en contacto con el servicio técnico y ellos te cambian la apertura. Qué importante es tener en tu cocina un mueble escobero y más si no tienes terraza donde poder guardar todos tus productos y todos los equipos de limpieza. Esta pieza tiene 60 centímetros de ancho, 2 metros 28 de alto y como puedes ver viene, como hemos visto el resto de la cocina, en color negro, siguiendo con esa combinación que tenemos. Yo te voy a dar una recomendación. Hoy en día casi todos podemos tener una escoba eléctrica que nos ayuda en la limpieza. Por eso es importantísimo que en este tipo de muebles dejemos aquí dentro una toma de corriente. Nos la deja el reformista y nosotros la sacamos para el interior del mueble. Con esto siempre tenemos nuestra escoba conectada y recargada para poder hacer la limpieza. Y esta puerta que se abre con un gola vertical, en verdad quisimos que siguiera el corte del resto de la cocina. Pero cuando abre, abre en una única pieza. Yo creo que ya lo he dicho en más vídeos. A mí particularmente no me gusta que estas puertas se unan con un chapón por aquí delante. Porque me recuerdan a cocinas de antes, me quedan antiestéticas. Estas puertas están unidas con unos bastidores en su interior y así conseguimos que se abre y se cierre y la puerta se vea entera en color madera. Primera zona, primer mueble que tenemos. Pues no es un mueble, es una lavadora de integración que tiene apertura hacia la izquierda. Y recuerda, todos los ojos de buey, todas las aperturas de las lavadoras abren hacia la izquierda. Y todas las secadoras abren hacia la derecha. Lo que sí que podemos cambiar es la propia puerta de cocina. Pero lo que no se puede cambiar es la puerta propia de la lavadora. 60 centímetros para lavadora y 60 centímetros también para nuestro mueble fregadero. ¿Qué mueble más completo? En 60 centímetros. Dos cubos de basura de alta capacidad. Espacio por los laterales para los productos de limpieza. Y a mayores, este pequeño cajón interior que te hace todo este espacio para los pequeños productos de limpieza. Justo aquí donde más lo necesitas y siempre a mano de tu fregadero. Tres piezas de 60 centímetros con el lavavajillas en integración. Y aquí lo que queríamos conseguir es que la veta se prolongara de un mueble al otro. Y si te fijas, va cruzando de un mueble a otro. ¿Por qué es esto? Porque le da un mayor realismo a esta madera. Le da una perspectiva mucho más bonita a la cocina cuando la veta pasa de un mueble hacia el otro. Y tenemos una última pieza que es un reciclador. Tiene dos cubos de basura en el interior. Y te voy a decir también otro pequeño secreto de esta cocina. Aparte de tener que adelantar la cocina para que esta esquina no quedara muy pronunciada. Aquí detrás está el contador del agua. Que muchas veces es un problema porque en edificios que tienen más tiempo no se puede sacar. Hay que dejarlo en el sitio. Deja siempre un mueble que tenga fácil acceso para la lectura de este tipo de contadores. Giramos con nuestra cocina y encontramos un super mueble. Un bajo placa de un metro veinte. Y es que fíjate qué capacidad tienen estos cajones. 120 centímetros de ancho. Profundidad extra 55 centímetros. Todo esto que ves aquí detrás, todo este canal, es la profundidad extra de nuestros cajones. Con todos los laterales en madera. El fondo en grafeno. Olvídate ya del cubertero de plástico, por favor. Que va a hacer que tu cocina tenga esa sensación de cocina antigua. En la zona intermedia se puede destinar, como hemos visto en muchos vídeos, para platos. Nuestros clientes en este caso han utilizado para fuentes y grandes recipientes. Los platos, si recuerdas, estaban en el mueble alto. Y en la zona inferior, está cargado este cajón. Tú fíjate, ollas express, cazuelas, un robot de cocina. Y con el separador se ha utilizado para todas las tapas y todas las sartenes. Con todo el cajón en negro, todo el lateral, los separadores en negro y el fondo también en color negro. Y aún estando tan cargado, fíjate qué sencillo y qué ligero hace el cierre. Claro, qué bonito queda esa combinación de todos los interiores en color negro. La beta del roble sincro. Todo el gola también en color negro. Jugando todo el tiempo dentro del proyecto con estos colores. El mueble final. No, aquí no hay mueble. Tuvimos que condenarlo. Porque si trazas la línea, queda una esquina muy en perpendicular. Abre y puede pegar contra el radiador. Decidimos utilizar una tapeta. Y claro, justo aquí en el punto de cocción tenemos la campana. A veces me preguntáis en los vídeos porque no se ve en la pared de la campana ninguna junta. Y es que como en este caso, nuestros clientes eligieron un azulejo de gran formato y rectificado. Por lo tanto, apenas quedan juntas y así conseguimos que sea mucho más sencillo la limpieza de esta zona, de la zona de cocción. Campana de hélica. El modelo Stripe. 90 centímetros de ancho y en cristal negro. Dos zonas de absorción. La primera zona la tienes aquí, en el centro. Todos los vapores que se producen por la parte de adelante son absorbidos por esta zona. Pero, ¿dónde tiene la otra absorción? La otra absorción la tiene aquí y la vamos a abrir al abrir la campana. Fíjate, toda esta pieza, todo este recorte de hacia atrás es donde absorbe en la parte inferior. ¿Cómo se limpian? Pues muy fácilmente porque al ser cristal, no tener ninguna junta, no tener ningún reborde, se pasa una valleta húmeda y se seca. Es importantísimo secarlos. Los filtros son como los filtros de una campana convencional. Puedes sacarlos y fregarlos en el fregadero o puedes colocarlos en lavavajillas. Recuerda que si los metes en lavavajillas, el brillo del acero se puede perder, se puede perder. Tienes esta misma campana también en color blanco. Si no sabes cómo es, te dejo aquí arriba una etiqueta para que la puedas ver. Lo chulo de este modelo es que aparte de ser en cristal negro, el mástil, la parte de arriba, también es en color negro. Hay muchos modelos que el cristal es en negro, pero la parte superior viene en color acero o en color aluminio. Este modelo de hélica te deja hacer toda la combinación completa en color negro. ¿Qué altura se utiliza para este tipo de campanas? Nosotros normalmente las levantamos unos 55 centímetros desde la encimera. Pero mi consejo una vez más es que dependiendo del modelo y del fabricante, visite su página web y veas cuáles son las medidas mínimas y máximas que recomienda el fabricante. Como puedes ver, una combinación en negro y madera completa dentro de esta cocina. ¿Te está gustando este vídeo? Suscríbete al canal porque todas las semanas subimos un vídeo nuevo. Y además, de vez en cuando aparezco en directo y no os suelo avisar. Por cierto, si este contenido también te está gustando, dale al like, házmelo saber a través de un me gusta. Oye, no olvides nunca que si haces una pared de torres, utiliza siempre unas rejillas de ventilación. Ahora tenemos también los electrodomésticos en diferentes colores. Úsalo para combinar el proyecto completo de tu cocina. Campana completa, mástil y cristal en color negro y unas gavetas de alta capacidad, 120 centímetros. No le tengas miedo a las gavetas grandes. Como puedes ver, van súper ligeras. Zona de reciclaje e integración completa de los electrodomésticos. Y algo que para mí es fundamental es que la beta se traspase de un mueble a otro para darle ese mayor realismo al proyecto de cocina. Un mueble escobero donde tener concentrados todos tus productos de limpieza vital en estas cocinas. Y por favor, ahora que se puede, empecemos a combinar también las cocinas en la parte interior. ¿Te gustaría ver más fotos, fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más? Solo tienes que visitar nuestra página web www.cocinas.com También te animo a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, sobre todo por nuestro perfil de Instagram. Porque todos los días en las historias subimos contenido fresco de todos los montajes y cómo hacemos la ejecución de todos estos proyectos. Oye, a mí me ha encantado compartir contigo esta cocina. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! En nuestro canal. Y quería... No, miércoles. Que si ves que se me ve extremadamente mazado, me avisas, ¿vale? Para desmazarme. Pues mira, yo por ejemplo he puesto así, ya paso así a normal. La zona de los muebles altos. Venga, sigo, ¿eh? Tener todos nuestros equipos de limpieza, todos... Perdón, vuelvo, vuelvo. Empecé a abrir la puerta aquí y no abría. No, bien, no, cerré. Cerré a gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!